Bajo el lema de Pregúntame, del 2 al 27 de marzo, 151 mil entrevistadoras y entrevistadores del INEGI recorrerán los 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional en los 2 mil 465 municipios de México, con la labor de actualizar la cuenta total de las personas que residimos en el país. A través de 5 cuestionarios se busca obtener información tan básica como el número de habitantes de la vivienda, su sexo y edad, parentesco, situación conyugal, migración, fecundidad y mortalidad, etnicidad, discapacidad, religión, servicios de salud y educación, pero también en temas como las condiciones para cocinar, tenencia y forma de adquisición, incluso preguntas sobre el manejo de residuos sólidos, registro de nacimiento, características económicas, movilidad cotidiana, alimentación e ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, entre muchas otras. Ante la ola de inseguridad que vivimos es importante saber que puedes identificar a las y los encuestadores con su credencial oficial del INEGI. Deberán portar un chaleco, una mochila y una gorra con logotipo del operativo y del instituto. Incluso puedes, si te genera duda, verificar su identidad por su nombre y número de folio en inegi.org.mx. Deseo el mejor de los éxitos a todas y a todos los entrevistadores del INEGI. Reconozco su buena disposición y entrega. Su esfuerzo será fundamental para identificar las necesidades de la población y establecer proyectos como la construcción de vialidades, escuelas, hospitales, parques, drenaje o infraestructura para el servicio de energía eléctrica. Estos y todos los datos recabados serán sustento indispensable para la definición de políticas públicas que apoyen el desarrollo de México. Soy Maribel Martínez Ruiz y esto es Mujerísima.